Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a analizar la actualización que nos ha llegado el día de hoy al juego Tokyo Ghoul Break The Chains y vamos a hacer, por supuesto que sí, un pedazo de All In para sacar a Uta aquí en vivo y en directo. Así que quédate en este vídeo porque creo que va a estar muy interesante toda la información que te voy a proporcionar y vamos a ver qué tal la suerte por la cuenta. Pero antes déjame pedirte tu poderosísimo like, ya sabes que ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete si todavía no estás suscrito para estar al tanto de todas las novedades y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos y así sepas perfectamente cómo derrotar a todos los bosses, que hay de nuevo por el juego, cómo armar a los personajes y mucha información más. Bueno, lo primero ha cambiado un poquito la visión de nuestro perfil de jugador. Veis ahí que nos han incluido el poder, que tenemos el poder en la cuenta total, esas dos espadas cruzadas ya nos indica con ese número el poder que tenemos nosotros. Junto con el nombre y el avance de nivel. Esa es una de las primeras cosas que nosotros vamos a disponer. En la parte de misiones pues vamos a seguir con las misiones principales, diarias y semanales. Aquí prestad atención porque se pueden conseguir unos cuantos buenardos diamantes para luego hacer las invocaciones. Y por el tema de los paquetes especiales creo que no hay mucha novedad. Seguimos teniendo este que nos dan unos diamantitos gratis, las invocaciones según va pasando el tiempo. Y en el regalo de Rise vemos que no han variado mucho. Vamos a seguir acumulando según lleguemos al combate en cadena de determinados niveles pues medallas para poder subir las habilidades de este personaje o mejorar su habilidad activa. Esto en cuanto a la celebración de lanzamiento. La siguiente novedad la tendríamos en los eventos de recompensa. El proyecto sprint exclusivo del personaje nuevo que tenemos hoy que es Uta. Ahí lo tenéis. Vamos a tener que hacerle crecer en su poder de combate de este Mass Maker para sacar las mejores recompensas. Tenemos 50 de estas piedras que son muy necesarias, 300 diamantes y luego pues por aquí vamos a tener 500 diamantes, 3 tickets especiales y la cosa sería intentar conseguir estos fueguitos que van a ser tan buenos para mejorar el Ultimate. Pero para eso imagino que habría que poner bastante bien de nivel y de límite a Uta. Vamos a ver si se consigue con solo una copia que es prácticamente lo que se necesita. No se necesita nada más que una copia de Uta para sacarle el máximo rendimiento. Y luego otra de las cosas nuevas sería este sorteo. Nosotros vamos a tener una serie de tareas aquí, diarias y de evento, que nos van a dar unos tickets para este particular bingo, por así decirlo. Vamos a tener que iniciar sesión durante una serie de días, completar la etapa de evento infernal una vez. Aquí nos llevaría a esta instancia de evento donde está este nuevo personaje en aquí para pegarle. Bueno, pues vamos a conseguir unos cuantos tickets. Nosotros vamos a hacer una especie de sorteo, vamos a ir sacando bolitas con colores y dependiendo como sean, pues nos van a dar unos premios o otros. Lo vamos a hacer aquí para que veáis un poco cómo funciona. Veis que las recompensas están bastante bien. Vamos a poder llegar incluso a los 6.000 diamantes. Sacamos una C multicolor. Una bola verde. Otra bolita verde. Seguimos sacando bolas de cuarto premio. Una de quinto. Vamos a ver si sacamos alguna roja. Una de quinto premio. Dos de quinto premio. De momento no estamos teniendo mucha suerte. Venga, a ver si sacamos una roja. Tres. Nos multiplican el quinto premio por tres. Una verde de cuarto premio. Una de quinto. Venga, a ver si sacamos alguna de los mejores. Nada, quinto premio. Otro quinto premio. Aquí dejadme en la cajita en los comentarios si habéis sacado el primer premio. Si habéis sacado esos 6.000 diamantes. Que serían el tope que podemos conseguir. De momento estoy sacando una purria total aquí. De estos premios. Solo me está tocando o el cuarto o el quinto. Que oye, no está mal, pero... Prefiero los 6.000 diamantes. Mira, tenemos un tercer premio. Tenemos un boleto de invocación. Ni tan mal. Y la última. Una verde. Bueno, un boletito de invocación al menos. Oye, ni tan mal. Iremos cumpliendo las tareas para que nos den más recompensas en este apartado. Luego en la parte de la tienda me había dejado aquí unas cuantas llaves. Que obtuve del evento de subir de nivel a su suya. Porque he parado en uno rojo. A ver si saco el orbe de habilidad exclusivo de su suya propiamente que lo quiero. Así que vamos a cruzar los dedos. Y nada, nos toca material para subir el nivel de esos orbes. La verdad es que aquí hay que tener bastante suerte para sacar uno rojo y para sacar el que tú quieres. Porque luego sería un poco lotería que tengas un orbe de un personaje que tengas propiamente en tu cuenta y luego que lo uses bastante. Complicadillo llegar hasta el rojo con estas llaves. Pero bueno, están dando bastantes. Así por lo menos nos entretenemos. Echamos aquí un rato. Intentando conseguir esos orbes rojos. Mirad, tenemos el último. Ay, me quedo sin llaves. Espectacular esto. Pero bueno, lo intentaremos abrir y a ver si tenemos un poquito de suerte. Y nos toca un orbe rojo. Otro de los puntos interesantes donde nos vamos a venir es en estas recompensas de inicio de sesión para principiantes. Hoy hemos conseguido, los que empezamos el día 1, ese cristal de aumento de habilidad universal. Solo te va a dejar utilizarlo en aquellos personajes que te falte alguna de las pasivas por desbloquear. Si ya lo tienes full estrellas no vas a poder utilizarlo en él para mejorar sus habilidades activas. Con lo cual mi recomendación principal sería mejorar a tu Kaneki, a tu Kanikas, como le llamáis muchos por ahí por el canal. Mejorarle todo lo que podáis, ¿vale? Suzuya tendríamos que tener la primera y la segunda pasiva desbloqueada para que sea una Suzuya, un personaje OP. Kaneki, todo lo que le subas te lo va a agradecer, ¿vale? Sabemos que es el principal de PS de este juego. Así que objetivo número 1 sería Kaneki. Objetivo número 2, subir un poquito a Suzuya si te has quedado ahí corto de recursos y tienes ya bien mamadísimo a Kaneki. Luego vemos que han ampliado un poquito estos regalos. Esta recompensa es el día 17, 5 boletos de invocación especial. Una tarjeta de personaje SSR en el día 19. Aquí, pues si te toca Touka, la verdad es que OP. Luego vamos a tener otro el día 23, más boletos en el 25 y en el 27. Otro cristal en el mes de juego. Esto muy bueno para todos aquellos que habéis tenido mala suerte en el pool de invocación. Más tickets. Luego tenemos aquí un personaje SSR opcional. Puedes elegir esto, ¿vale? Es elegir. Así que aquí ya sí que iríamos a por Touka seguramente porque yo creo que es la mejor opción. Aunque Su, ojito, eh. Su con sus dos primeras pasivas también se convierte en un personaje súper OP y muy utilizable. Volvemos a tener un cristal de avance en el día 55. Más boletos. Otro personaje SSR 63 y por último el día 71 también. Veis que han ampliado y han mejorado muchísimo esta parte de recompensas de registro. Vamos a tener al menos dos meses y medio de unas recompensas bastante buenas. Ha metido muchísimos tickets de invocación. Lo que tienen que hacer también es mejorar un poquito el rate. Ojalá que eso también se nos dé. Luego en el ranking de fuerza pues ya han metido a Uta. Ya lo han metido con un 9.5. Bueno, han sobredimensionado un poco el tema de Uta. Es verdad que es muy bueno. Pero como para un 9.5 tiene una utilidad. Es muy útil. Pero ya sabemos que por ejemplo cuando se queda solo o en un equipo en el que él tiene que carrear daño no lo va a hacer. Es simplemente un buen bufador. Me parece que es muy bueno. Pero ponerle al lado de Matasaka por ejemplo. O de Arima. No sé yo. O sea, estaría como un poquito aquí entre medias. ¿No? Bueno, es mejor que su suya. Pues no. O sea, yo prefiero a su suya mil veces antes que a Uta. Es verdad que juntos hacen muy buen combo. Pero bueno, sería ese el sentido. Este no va a ser un pegador. No te va a solucionar partidas. Va a habilitarte a otros personajes para que hagan un buen trabajo. Luego en el jefe mundial seguimos ahí intentando marcar una buena marca. Ya te expliqué cómo se tiene que jugar contra Kureo Mado. Pero bueno, estamos por el server intentando hacer la mayor cantidad de daño posible para pillar buenas recompensas. Aquí han metido creo que más puntos de daño llegando hasta los 4 millones. Pero solo han metido oro. Tenemos también aquí el nuevo evento de persecución. En el que vamos a tener la máquina gacha. Que vas a poder conseguir todos estos premios. Incluso hay varias rondas de estos premios. Porque nos dan muchos de estos puntos para la máquina gacha. Y luego en el intercambio también vamos a tener boletos de invocación. Así que esto hacedlo. Porque aquí tenemos boletos de invocación. Que es a por lo que vamos a ir primero. Obviamente. Luego ya podéis utilizarlo para el cristal carmesí. Si queréis subir a vuestros personajes. Cristal de límite. Si necesitáis estamina también. Y luego entre llaves el protómero celular y tal. Pues bueno, un poquito a vuestra elección. El protómero esto sabemos que es muy importante para mejorar las células UR. Por ejemplo. Así que esto no dejéis de hacerlo. Vamos a tener tres intentos. Vamos a llegar hasta la parte difícil. Y luego ya sabéis. En el infierno tenemos tres oportunidades de conseguir los mejores premios. No dejéis de hacerlo. En la parte de la organización no hay muchos cambios. Estamos aquí con Akira Amado. Lo mismo intentando marcar una buena cantidad de puntos. Esta llama primero. Lo intentaré superar después. Aquí se consiguen unos premios interesantísimos. El tema de los cafés. Ya tengo todos los cafés. Todas las recetas de todos los cafés. También haré un vídeo para enseñaros cómo se pueden hacer todas las recetas. Y aquí estamos en esta fase de premios. En la cual vamos a tener que enviar a nuestras tropas a recoger estos premios. Que la verdad están bastante guapos. Tenemos varias páginas de premios. Aquí no dejéis de enviar vuestras tropas. De asignar vuestras tropas. Para ir a conseguir estos premios. Y así la gente de la legión también. Que mande todo para poder recogerlo. Por aquí creo que no hay ninguna novedad. En el tema de los personajes. Nos vamos a ir, por ejemplo, aquí a algunos. En el tema del potencial. Bueno, pues aquí vamos a intentar conseguir estos recursos. Para desbloquear esa mejora de una de sus pasivas. Esto muy importante. Ya lo he comentado en algunos vídeos. El tema del vínculo. Dijeron que iban a bajar el costo. A ver si tengo alguno que tenga 20 de 20 en todo. Este, por ejemplo. Veis que sigue costando 30. Ponía en la actualización que lo iban a bajar. Pero creo que sigue costando lo mismo que costaba, ¿vale? Y creo que por aquí no hay ninguna novedad más. Tenemos que esperar otro día para subir de nivel a los personajes. Por cierto, yo la monedita de cristal de habilidad se la he metido a la Ginami que me compré. Me apetecía. Y solo la tengo una estrella, ¿vale? En el tema del combate, tenemos una nueva fase. La exploración del mapa 4. Aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Ir derrotando a los enemigos. Y al final tenemos buenos premios. Vamos a tener 10 tickets de invocación especial. Vamos a tener unos 2.000 y pico diamantes. Y luego estas cartitas para lo que hemos hablado del vínculo supremo. Lo haré en un vídeo aparte para contarte un poco cómo derrotar al jefe final o a los dos jefes o a los tres jefes finales. Porque seguro que fácil no lo van a poner en esta exploración 4 con esos premios. Han bajado el coste de energía de estas instancias. Si nosotros queremos aquí conseguir materiales, nos va a costar la mitad de esta mina. Esto también es una de las novedades que pusieron en la actualización que iban a hacer en el día de hoy. En el tema de aquí, del entrenamiento, no han cambiado nada. Y estoy haciendo todo porque también se sacan un montón de diamantes por esta parte y de boletitos. Jefe de conquista han añadido también uno nuevo. Yo ya me había pasado el abismal de Kaneki. Bueno, el 100 pies han puesto uno fácil a Noro. Y lo mismo, se va a ir ampliando el poder de combate que va a tener el personaje, el boss principal. Y las recompensas, pues veis que son bastante interesantes. Por primera victoria nos van a dar esos 100 cristales de límite que vienen súper guapos para subir a nuestros personajes. Así que nada, esto es ir dándole caña. Tener unos buenos amigos para que se cumpla ese requerimiento de puntos de combate. Aquí poner una buena formación. Y luego, pues, no solo invitar a gente que está por tu server, amigos o gente de la organización, ¿vale? Siempre comprobar los puntos de combate que tiene su alineación para intentar llegar al mínimo exigible y empezar la batalla vosotros. Porque si no, nos va a fulminar. Va a ser mucho más complicado. ¿Veis? No llegaríamos. Tendríamos que esperar a que esté alguno de nuestros amigos con más poder de cuenta en línea. Por eso es tan importante que añadáis a la gente, que tengáis amigos ahí que os puedan echar una mano en todo este tema de la conquista. Así que por aquí, bastante por hacer. Junto con el tema de la prueba infinita, que es infinita pero de verdad. En el 60 creo que vuelve a haber una prueba EX con un montón de buenos premios. Yo estoy en la 70 donde nos van a dar 500 diamantes también. Pues bueno, esto es ir cumpliendo prueba a prueba. Tenemos una semana para hacerlo porque la verdad es que hay una cantidad de recursos impresionantes. No sé dónde está el límite. Si alguien ha llegado hasta algún tipo de límite, que me lo diga. Mastermind, que es el que va primero en mi server, está en la 73. Uno por encima de por donde voy yo. No sé si es que esto llega a 100, a 100.000, a 100.000 millones. Porque no se ve el límite de esta prueba infinita. Pero lo tenéis que hacer, ¿eh? Porque la verdad es que cotiza mucho. Y luego, pues esto que ya sabíamos lo que es. Vamos a tener que ir desafiando estas etapas con personajes de una organización. De Anteiku, de la CCG, dependiendo de la etapa que se abra todos los días. El tema de combates en cadena tampoco ha cambiado sustancialmente. Aquí la idea principal es que podáis pasaros de una en menos de tres rondas. Si habéis sobrepasado creo que es el 110 o en menos de dos rondas. Si estáis por debajo del 110 para activar la cadena de premios y no tener que hacer combate por combate. Casi a veces compensa más. Si ves que no vas a ganar en tres rondas. Volver a empezar e intentar un segundo o un tercer intento antes que irte haciendo todas estas etapas. Esto aquí siempre en manual lo vamos a tener que hacer. Y mi recomendación es que pongáis en la habilidad suprema cooperativa. Porque nos va a ayudar mucho más a derrotar a los enemigos al ser un golpe AOE. Pues creo que hemos analizado y repasado un poquito todo el tema de las novedades. Por aquí creo que no hay nada nuevo. En el tema de los cafés ya os digo que ya os lo haré. Ya os comentaré cómo se hacen todos los cafés. Por aquí tenemos lo de siempre. Investigación lo mismo. Un consejito. Podéis descomponer algunas de estas células. Las de peor categoría. Las normales, las raras y las súper raras. Y nos van a devolver diamantes. Si estáis 100 diamantes de una multi súper necesaria podéis descomponer estas. Si ya tenéis equipado a todos los personajes las descomponemos y nos van a dar algunos diamantes. Tampoco queréis estas. Las vais seleccionando. Por ejemplo el personaje que tengo con la célula más baja es 75. Con lo cual todas las de por debajo de 75 me las voy a fulminar. Así que irlas aquí seleccionando. Para no quitar ninguna de las SSR que tengan valor. Y aquí las dais a descomponer. Y nos estaría dando. Pues habremos conseguido unos 150 diamantes. Pues en caso de que necesitéis una multi así súper necesaria y súper urgente. Pues hacedlo. Además nos van a dar algunas recompensas por descomponer las células. Y vamos al lío. Vamos a lo que nos interesa. Vamos a analizar el banner propiamente. Tenemos aquí a Uta. Nos va a costar asegurarnos al personaje 200 tiros. 20 multis. En la tirada de los 100 12% de que salga. Su suya creo que era un 13%. Y la probabilidad de que nos salga directamente es un 1%. Así que vamos con Fe. Solo necesitamos una. Voy a calentar la máquina antes haciéndome una multi en el reclutamiento regular. A ver si hay suerte. Y con esto vamos a cerrar el vídeo. En este vacío. Pero bueno. Nos sirve para subir alguno de los personajes. Y ahora sí nos vamos a intentar aprobar toda la suerte con Uta. Deseadme suerte. Mandadme vuestra buena vibra. Vamos allá. Espero que no me cueste mucho sacar a Uta. Que lo podamos sacar menos de 10 antes de llegar a esta tarjeta. Por favor, por favor, por favor. Vamos, vamos, vamos. No me deje sin diamantes Uta. Vamos al lío. Primera tirada a nada. Tenemos solo dos dorados. Vamos a saltar directamente. Venga, vamos con la segunda multi. Vacía. Vamos con la tercera multi. Uf, vacía otra vez. Cuarta multi. Aquí tenemos un SSR. Así que vamos a rezar todo lo que sabemos para que sea el personaje. No sé qué mensaje va a decir cuando salga. Si lo sabéis, dejadlo por la cajita de los comentarios. Así se lo podemos comentar a la gente. Ahí está. Esperemos que sea Uta. Más Maker. Ven a mí. Vamos, ¿eh? No, voz femenina. Nos salen a Siro. Es mal personaje, pero queríamos a Uta. Pues tendrá que ser en la quinta. Venga, con fe. Vacía. No va a ser en la quinta. Uf, lo que va a costar Uta, ¿eh? Sexta. Vacía. Séptima. Aquí tenemos otro SSR. Venga, ¿eh? Que lo quiero conseguir. No quiero quedarme sin recursos y no conseguirlo. Vamos. Vamos, vamos, Uta. Aparece ante nosotros. Otaro, Otaro, Otaro. El olor cambió. Ahí lo tenéis. ¡Vamos! Vamos, Uta. Bien. No está mal, ¿eh? Lo hubiera firmado antes de empezar porque tenía un pánico horrible con la buena suerte que había tenido con Suzuya que no me saliera. Ahí está. El olor cambió, ¿vale? Es la frase que dice, aquí tenéis a Uta con este personaje suficiente, ¿vale? Lo vamos a echar un ojo, menos mal que nos ha salido. Venga, ¿eh? Siete. Yo creo que ni siquiera voy a tirar hasta las cien. Es que no me compensa. Me voy a quedar con estos 15.000 diamantes. Vamos a intentar ahorrar todo lo posible para el evento del carnaval, que lo voy a analizar en un vídeo. Dentro de muy poquito también. Bueno, esto fuera. Vamos aquí. Vamos a echarle un ojo. Aquí está. El olor cambió, ¿vale? Es la frase que dice. El olor cambió. ¡Buf! Bueno, equipamiento exclusivo. Tengo este purrioso para él. Me ha salido. Vamos a echarle un ojo, ¿vale? Velocidad. Sin organización. Aquí tenéis un poco sus stats. Junto con las otras cosas que tenemos ya en la cuenta por haber subido a los personajes. En todas esas cosas que vamos consiguiendo. Con un buen daño crítico. Tasa restauración. Regeneración. ¿Vale? Aquí para subirle nivel. Sin dupes. Aumentarle el límite. Esto lo tendremos que hacer por lo menos en las primeras que solo nos cuestan estos cristales. Luego ya con las otras piedras tendremos que tener un poco más de cuidado. Yo siempre recomiendo llevar hasta el límite 7 a vuestros tres personajes principales. A vuestro mayor DPS. A vuestro mejor atacante en área. Y a vuestro mejor soporte. ¿Vale? El límite 7 a 8. Que sería un poco la frontera por la cantidad de piedras que nos va a pedir. Vale. Bueno. Esto lo iremos viendo un poquito más tarde. Le vamos a equipar las células para que nos suba aquí el poder. ¿Con quién tiene vínculos? Bueno. Pues no vamos a tener a ninguno de los personajes. Solo a este Kaneki regular. Tremenda F. Bueno. Tremenda F. Los personajes que van a venir. El potencial es su primera habilidad. A ver. Dejadme ver. Si es su primera habilidad. Ah no. Es la segunda. Creo. Es esta segunda. Por el símbolo. A ver. Esta segunda. Si es su potencial. Desbloquea esta segunda. Sí. Creo que es la segunda. ¿Vale? Bueno. Vamos a detenernos un poco en sus habilidades. Y porque os digo que con una copia sería suficiente. Tenemos una habilidad activa. Aumenta los niveles de habilidad de los personajes aliados en ranuras de acción. Da a todas nuestras atributos básicos un aumento de 5% durante un turno. Aumenta el nivel de todas las habilidades de todos los aliados. Aumenta los atributos básicos de 5% para todos los aliados durante dos turnos. Lo que cambia es la duración de los turnos. Y aquí lo que aumenta son los atributos básicos de un 8%. Pero veis que lo principal que aumenta el nivel de todas las habilidades de todos los aliados. Esto lo sigue haciendo a nivel 1, a nivel 2 y a nivel 3. Lo único que cambia es el buffo o la duración. Con lo cual sacamos la carta de Uta. Y si luego sacamos una carta de Kaneki y una carta de Suzuya. La carta de Kaneki automáticamente va a subir una estrella. La carta de Suzuya automáticamente va a subir una estrella. ¿Vale? Ese sería un poco el modo de uso de este personaje. Que es de velocidad. ¿Vale? Azul. En cuanto a pasiva. Porque os digo que tampoco nos vamos a volver locos aquí lanzando por Uta. Tenemos la primera pasiva desbloqueada que se llama Lobo Solitario. Al final de nuestro turno causa daño del 200% de ataque a un personaje enemigo aleatorio. Cuando seas el único personaje que quede en tu equipo. Tu habilidad se sustituirá por una que va a hacer daño. ¿Vale? Pero bueno. Esto ya muy residual. Porque no vamos a tampoco meter a Uta un montón de daño. Luego le buscaré unas células RCUR un poquito mejores. Para preparar bien al personaje. Y como siempre sacaré la guía de armado de Uta. El resto de las pasivas que nos va a aportar dice que cuando comience tu turno aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque en un 20% para tu personaje aleado con ataque más alto durante un turno. Esto sabemos que es buenísimo. ¿Pero a qué costo? Pues no lo sé si vendría tanto a merecer la pena. A lo mejor quedarnos sin recursos y perdernos a Yato o a otro de los personajes que vayan a venir. No lo sé. Yo dudo. Dudo. Y luego tenemos el tema del Wig. Entrar en el estado de Wig reduce el daño recibido en un 12% por un turno. A mí esto no me parece la gran cosa. Si os soy sincero. Se vuelve inmune a los efectos de Wig y de Buff para usted mismo. Pero ya tendremos que sacar un montón de copias. Y la última liberación de la fuerza aumenta el nivel de una habilidad al azar. Lo mismo. Yo creo que así estaría bien. Como mucho. Yo me plantearía si de aquí a 3-4 días tengo muchísimos recursos. Subir una más. Pero con una copia sería suficiente. Como siempre os digo. Revisad estas cosas. Porque aquí encontramos buen ardo recursos. Y la verdad es que contento por haber sacado a Uta. Nos ponen aquí algunos paquetes. Gran menta de super suplente. De Rengi Komo. Bla, bla, bla. Nada. Y pues bueno. Ya habrá gente que a lo mejor ha sacado más de una copia. Vamos a ver por aquí. Por mi server. De momento. Bueno. Llama. Que tiene. Una estrellita por ahí. Y el resto. Bastante básico. Cuéntame. ¿Qué tal ha ido tu suerte? Espero que te salga Uta. Que no te dejes sin diamantes. A nosotros nos ha costado. Creo que han sido en total esas 7 multis. Si no me equivoco. Aquí lo tenemos. 7 multis. Al final. Ha salido. Pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Ya sabéis. Nos vemos en el próximo contenido del canal. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. A composto. Hasta la próxima. Y a más. table. Llevar. Hay.